Hola, bienvenida. Gracias por haber elegido el MC Cruzeros. Espero que estén pasando unas buenas vacaciones a bordo del MC C-Shot y que se desfrutaran de nuestra hospitalidad. Les digo a todos una magnífica noche. Gracias. Señoras y señores, buena noche. En nombre de toda la tripulación, sean muy bienvenidos. Agradecemos a la Escuela del MC Cruzeros. Tengo certeza que ustedes están teniendo a ver una maravillosa bordo del MC C-Shot y aprovechando la nuestra hospitalidad. Les deseamos a todos una noche maravillosa. Gracias. Señoras y señores, buenas tardes. En nombre del intero equipaje, desigualdito a darles un caloroso bienvenido a bordo. Vi ringraziamo por haber elegido viajado con el MC Cruzeros. Espero que estén trascurando una maravillosa vacanza a bordo del MC C-Shot y que estén pensando en la hospitalidad que nos contraddistinto. Agradezco a todos ustedes una excelente noche. Gracias. Gracias. Buenas tardes, madame y adere. En nombre de toda la organización, enseñen ustedes a su liquididad. Gracias por ver el MCC cruz por su parte de la ciudad. En la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero, la fábrica y la de la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero. Gracias. No se ha sculptures en la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero, la ciudad de Bocicero. el capitán, Vicente Galano. Puedes dar un aplauso para los increíbles managers que están en tu servicio. Y, por supuesto, un aplauso para los increíbles señoras. Puedes dar un aplauso para los increíbles secretarios. Puedes dar un aplauso para los increíbles secretarios.